Coménteme, ¿cómo ha sido la experiencia durante todo este evento que se realizó? ¿Cómo vio los planes? ¿Cómo vio el ambiente de la Universidad Reggio Montana? Pues cada vez están, yo los veo muy organizados, todas las cosas que tienen que ofrecerles para nuestros alumnos, pues definitivamente es para poder ayudarles a salir adelante. Tengo la dicha también todavía de ser alumna de la Universidad Reggio Montana, estoy haciendo una maestría en educación y pues definitivamente es algo muy enriquecedor que como educadores nunca podemos dejar de estudiar para estar a la vanguardia con nuestros propios alumnos. Efectivamente, ¿recomendaría la Universidad Reggio Montana? Totalmente. Es un honor estar aquí y es un gusto trabajar en coordinación con la UR porque hacemos cosas maravillosas en beneficio de los jóvenes, ya tenemos 4 o 5 años participando en diferentes concursos, haciendo ensayos, que cada año se va incrementando y me da mucho gusto que se haga este tipo de actividades, no solamente esta del concurso que estoy hablando, sino todo lo que nos ofrece la UR para beneficio de los jóvenes. ¿Cómo ha visto pasar los años con la Universidad Reggio Montana? ¿Cómo ha visto los avances, el progreso, los planes que tienen en estos momentos? El crecimiento es enorme, enorme, como le digo, tenemos 5 años trabajando juntos y cada vez que vengo me encuentro con sorpresas, cambios, innovaciones, y eso es muy favorable para los jóvenes, para los jóvenes más que nada, ¿verdad? ¿Algunas palabras que desea agregar? Pues solamente solicitarle a todos los directivos y maestros de las escuelas secundarias y de las preparatorias, que estén en contacto, que no pierdan de vista los proyectos que tiene la UR en beneficio de sus alumnos, de su escuela, ¿sí? Hay que aprovecharlos. La verdad, yo quedé impresionada por la manera de difundirlo, se me hace muy interesante, muy innovador y muy llamativo, yo creo que para más que nada en este caso los alumnos, nuestros alumnos, los jóvenes, y que se interesen, vaya, de una manera más innovadora, más creativa en este tipo de crecimiento y de formación, tanto profesional como personal. ¿Qué piensas de que la Universidad Regimontana haya juntado a tantas escuelas y fueron más de 300 personas las que vinieron a este evento? Sí, es impresionante el número, ¿no? Más que nada la respuesta, en este caso, de los alumnos, por lo que vi en las evidencias, los videos y demás, y estoy pues súper, súper sorprendida y me gustaría mucho, obviamente, que en este caso la institución participara y formara parte de estos programas, que sí están muy innovadores, me gustó mucho. ¿Alguna invitación que quiera mandar para las escuelas que no se han integrado al programa Escuelas Amigas? Pues que se integren, que vengan a conocer opciones, que aparentemente pudiéramos detenernos un poco por las cuestiones económicas, pero aquí en la escuela hay oportunidades para todo tipo de deseos, vaya, y de sueños, porque hay que perseguir los sueños, no necesariamente es la cuestión monetaria que a veces te aleja de las escuelas privadas, pero también hay opciones muy buenas de becas y yo por eso la visito buscando opciones mejores para mis niños, ¿verdad? Para mis alumnos. Como siempre, como una buena maestra, buscando lo mejor para todos sus alumnos. ¿Algo más que desee comentar? No, pues que bueno que se animen y que manden a sus niños para acá, a sus jóvenes para acá, a sus preparatorianos para acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!